Tu opinión es importante. Compártela con nosotros. Abriendo el juego presenta El fanático se expresa Y entonces de vuelta con más en esta mañana Esto es Latidos 93.7 El parecer es oficial que Cristiano Ronaldo fue firmado por el Al-Nasar Football Club que es un club de Arabia Saudita Le van a dar los millones de Chamflin como evidentemente ya esos jugadores a esa edad tienen que ganárselo y yo lo comprendo Esos tipos van a ir más que a todo a mercadear ese tipo de torneos Pasa lo mismo con el fútbol de Estados Unidos Pasa lo mismo con el fútbol de Qatar Tú hiciste una carrera de 15 años Yo te voy a sobrepagar para que tú me mercadee el torneo Eso es normal Así que de manera oficial lo están dando aquí que Ronaldo estampa su firma con un equipo saudí Hablamos antes de la pausa del tema del Mundial El día de ayer se jugaron un par de partidos donde el que más llamaba la atención era el partido de la France actual campeón del mundo Bueno pues en el día de ayer montaron un show tanto Kylian Mbappé que marcó par de goles ayer bueno marcó goles para definir el juego pero también marcó Giroud que es su goleador su número 9 Se convirtió de hecho en el máximo goleador histórico de la selección francesa superando a Henry A Tití Henry Oye lo de Benzema ayer fueron dos joyas de goles Lo de Mbappé Lo de Mbappé No va a Benzema en la cabeza por la gorra que tengo puesta Ajá Dos joyas de goles Es impresionante Primero la capacidad atlética que tiene ese joven Segundo la capacidad para definir que tiene en el fútbol tú puedes tener muchísimo talento pero tú no defines dependiendo de eso lo que se le criticaba en algún momento a Vinicio era eso Vinicio dejaba cuatro atrás y cuando le tocaba definir le faltaba tiza en el taco como dicen los los que juegan billar sabes que cuando tú le pones tiza al taco la pelota hace mejores curvas ¿verdad? O sea para que el mingo Exactamente para que el golpe sea mejor Exacto Bueno pues le sobra a Kylian Mbappé el tema de cuando lo necesita un equipo llámese el Paris Saint Germain o llámese la Francia él está ahí Francia se mete en cuartos El clutch como le dirían en el baloncesto En el clutch La gente no habla de Francia Francia es el campeón actual del mundo y para mí yo lo veo ya en semi aunque tienen un compromiso complicado y entonces ayer Inglaterra No me parece Le pasó por arriba a Senegal 3-0 entonces ya hay definidos enfrentamientos de cuartos de final Qué rápido se va Por ejemplo hoy todavía hay octavos Hoy juegan Francia-Croacia Brasil-Corea del Sur Brasil que va a tener perdón Japón-Croacia-Brasil-Corea del Sur Se metieron esos dos asiáticos Sí Y Brasil que va a tener según se dijo ayer la presencia de Neymar Recuerden que él solamente jugó el primer partido de fase de grupos un asunto con el tobillo le iban a dar descanso y se hablaba de que iba a estar luego de la fase de grupos Hay dos juegos ya definidos para cuartos La Argentina de Leo Messi y de la escaloneta se enfrenta a la naranja mecánica a Holanda Mucho menos el fin de semana A las 3 de la tarde el viernes El sábado la Argentina ganó un juego 2 por 1 ante Australia con un par de goles incluyendo uno de Lionel Messi que fue el primero para que se sigan avanzando y se metan en cuartos con su partido número mil como profesional tanto con la selección como con los clubes que ha estado Metió su noveno gol con la selección Messi en el mundial en el mundial de fútbol Entonces ese es el viernes ese juego muchos días de descanso O sea que hubo mucho menos el sábado de la gente comparando a Lautaro con Pipita Están entrenando como la conga a Lautaro Martínez Bueno a Lautaro Martínez le han quitado el puesto y han salido inclusive a defenderlo El Kun Agüero salió y dijo oiga tranquilo él va a salir en algún momento El ser delantero es a veces una posición sumamente exigente porque si en un mundial tú te comes o te quieres matar Más nunca Pero es un juego que te quieres matar Ahora tú sabes lo de Argentina es algo impresionante porque es como que todo depende de Messi a un nivel que si Messi no es el primero que hace el gol Todavía es muy de Messi dependiente Todo el mundo se queda como esperando y cuando le llega la pelota a Messi para que frote la lámpara Mira fue su gol número 789 como profesional Como profesional y en el mundial me parece que fue el noveno tengo que confirmarlo entonces el sábado ya se están separando los hombres de los muchachos Francia e Inglaterra el viernes juegan Holanda-Argentina Eso parece como una guerra de la Europa Que fulano que entró Ay Ya aquí Ahí morimos nosotros Empezamos Ahí estamos muertecitos contra Mbappé Bueno Nosotros Servían a Araújo Recuerda que yo soy inglés Ajá Yo Versión pica-pollo No Mi familia recuerda que vivió en mi otra vida Atrás del Webley Stadium ¿Y cuántas familias tú tenías? Porque tú tenías una en Boston también Es una familia grande Es una familia grande Como el equipo grande Sí, sí, sí La única real es la de Miraflores El palacio de Miraflores No, pero de verdad Si me confirma que fue el noveno gol de Messi en Mundiales ¿Tiene más que Diego Armando Maradona ya? Ese enfrentamiento Inglaterra-Francia parece como una guerra de las que tú lees en los libros de historias de los dos imperios De verdad que eso está súper interesante Kilian Mbappé superó a Pelé Pelé que está en una situación delicada de salud En la mayor cantidad de goles en Copas del Mundo anotados por jugador masculino antes de cumplir 24 años 8 goles Gracias Di Cló Wow Antes de cumplir 24 años O sea a Mbappé le quedan 3 mundiales Sí 3 Bueno, el jugaría el del 26 con menos de 30 Sí Y luego Entonces luego con el próximo Le quedan 2 mínimo 31 y después con 35 Si se mantiene porque no todos son Ronaldo y no todos son el André Guardado el de México y Memo Ochoa Se tiene que ir para su casa esa gente ya y darle chance a la juventud El lubricante sintético número uno del mercado es Móvil 1 Lubricante de última tecnología y alto rendimiento Recuerden que a su vehículo usted tiene que echarle móvil El viernes ganaron un par de de concursantes cambios de aceites gratis así que pasen ¿No han pasado Julio? ¿Verdad? ¿Pasó uno? Ah vino uno Bueno El que falta que pase Mira Ricardo Vian Este fin de semana se dio una noticia triste ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Bueno pero hay que decirlo El medallista olímpico de la República Dominicana Zacarías Bonat dio positivo a Testostelón RAN 140 un modulador selectivo de receptor de andrógenos que se ingiere vía oral y que da beneficios potenciales en el aumento de la masa muscular de la masa de la lucha contra el desgaste muscular y el desperdicio de esqueletos o sea es decir la osteoporosis digo esto porque este muchacho fue medallista olímpico en los pasados Juegos de Tokio y era una cara visible porque que uno veía entonces él está impedido de participar en el mundial que se está celebrando en Colombia de halterofilia y si se confirma realmente la sentencia por la UADA no podrá participar ni en centroamericanos ni en panamericanos y se perdería los Juegos Olímpicos de París lamentable cuatro años prácticamente si porque la sentencia de la UADA es cuatro años ahí si son drásticos entonces William Osuna el presidente de halterofilia está en Colombia van a apelar tienen nueve días para apelar y ojalá y que esto uno pueda tener verdad que sea una confusión o algo que proceda la apelación si si vamos a tomar llamada Julio vamos a tomar por mensaje de voz y vamos a decirle a Jordan te escribió Balillo que te lo puedes sentar ven 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 aquí no hay pizza pero hay Wendy's si hombre que come ese para acá aquí está Jordan Abreu que es conocido ya colaborador del programa La Voz del Fanático trabaja en CDN es parte del equipo del escogido Baseball Club con el tema de estadísticas avanzadas y bueno cada vez que llegan las pizzas al séptimo cielo le dicen que bueno que tú dijiste todo el palmarés de él porque la gente cree que él nada más brega con lo de la pizza ustedes lo mencionan no no la gente lo conoce por las estadísticas oye pero ha sacado una computadora con más números que lo de Morel Cerda la última vez que alguien trajo una computadora así con números fue Rubén Sánchez ahora mismo está en Barcelona si porque aquí lo que hay un grupo de vagos en este programa ninguno trae computador principalmente yo así mismo yo tengo mucho que no tengo una computadora aquí además yo ya está aquí yo le digo buen día papá como tú estás buenos días gracias por la invitación y qué bueno que ese pero fue Minaya y no fue Natacha por qué manera iniciar pero qué bonito enamoradizo le está tirando piropos a Natacha debutando no no Natacha es mi amiga de Long Time también tu amiga de Long Time la cronista que usted más considera más bonita del medio son muchas tranquilo no son muchas no son muchas yo tengo muchas amigas en los medios para decir que es la más bonita yo no quiero meterme en un listo no quiere decirlo tranquilo te puedo meter en internet privado usted trajo algo Jordan sabrá nadar que usted trajo yo lo que traje fue como la temporada ya va avanzando y hay jugadores que vamos a decir pueden pasar desapercibidos a nivel de rendimiento yo traje los mejores jugadores de los últimos tres años estoy tomando este porque ya tiene 40 partidos la mayoría de los equipos yo creo que es una temporada que tiene que tomarse en cuenta traje la de la pandemia que fue recortada la de los 30 juegos la del año pasado y esta o sea del 20 hacia adelante correcto 20-21 21-22 y 22-23 para tomar en cuenta los jugadores voy a empezar del 5 al 1 con los jugadores de posición mi número 5 es Juan Lagares Juan Lagares que ha sido determinante para ese equipo de las Islas en ese lapso es tercero en averaje por ejemplo quinto en slugging sexto en OPS sexto en dobles cuarto en cuadrangulares tercero en remolcadas y sexto en OPS ajustado uno puede decir bueno él no ha jugado tanto pero y no ha jugado este año todavía pero cuando tú tomas en cuenta todas las etapas y lo que ha hecho Juan Lagares dentro de la liga para mí lo va a estar entre los mejores 5 jugadores del momento ¿qué tú tomaste en consideración para la elección? ¿números? ¿estadísticas? todo tomé todo estadísticas de última generación estadísticas de tradicionales y también lo determinante que es el jugador para el equipo porque Juan Lagares incluso por lo que hizo en la final le pusieron el nombre de la patana le fue tan bien en esa final contra los gigantes en la pandemia que estamos hablando de un jugador que puede hacer cosas a la ofensiva y que también defensivamente te puede hacer un excelente guante de oro en grandes ligas el número 4 número 4 para mí es yo lo voy a decir de una manera cariñosita Sergi Sergio Alcántara Sergio Alcántara está en esa lista para que tengan una idea estoy sorprendido Sergio Alcántara silenciosamente es cuarto en OVP dentro de los jugadores en esa lista cuarto en OPS también sexto en triples tercero en UOVA que es el averaje ponderado averaje espérate ¿cómo que se llama esa estadística? porcentaje Lola no UOVA UOVA B-O-W-A W-O-V-A UOVA sí detalle a la gente por favor el averaje de envasarse ponderado por favor ¿qué es el averaje de envasarse ponderado? eso es tomando en cuenta todas las formas en como tú te envasas midiéndola de una valía diferente o sea un hit vale más que un boleto un doble más que un hit me gusta la estadística un triple más que un honrón y un honrón más que un triple o sea ahí se le da albatazo el criterio en su justa dimensión y también a envasarse por ejemplo el hit vale más que la base por bola como debe ser el pelotazo porque ustedes la gente que hablan de última generación quieren venderle a uno que la base por bola igual que el hit no no mueve los jugadores igual eso es una realidad el hit es más valioso si Minaya está en primera y Natacha en segunda y yo le dije Natacha puede anotar pero si tú coges una base por bola no por eso elegí más valioso siempre será más valioso que una base por bola en el caso de él entonces en OPS ajustado es número 5 y en carreras creadas ponderadas ajustadas es el tercero explícale a la gente que son carreras creadas ponderadas porque hay gente que te está oyendo como lo sabe las carreras que las ponderadas ajustadas son el ajuste a la media de la liga de qué tan por encima estás tú a nivel de esa estadística que mide lo que tú aportas a nivel ofensivo como jugador o sea esa estadística te compara con la liga con la media ok si la media es 10 y tú tienes 20 tú tienes el doble por ejemplo siempre parte de 0 él es de 100 la media en el caso de Sergio Alcántara es de 167 eso quiere decir que a nivel ofensivo ha sido un 67% superior a la media de la liga oye mira ese era un jugador que yo no me lo esperaba ni yo asentí es que yo mismo me sorprendí cuando lo vi en los splits cuando tú tomas en cuenta que el tipo es cuarto en OVP o sea es el cuarto que más se envase en los últimos 3 años con la defensa que tiene Sergio Alcántara en el infil yo creo que aquí también la gente está aprendiendo porque Jordan ya le ha explicado lo que es el WOBA y la última estadística ¿cuál fue? el WRZ Plus o las carreras creadas ponderadas ajustadas ahí está ¿cuál es el tercero? el número 3 es Henry Rutia ese hombre no ha jugado quizás como los otros pero lo que ha hecho porque no estuvo en la temporada del 2020 exacto la de la pandemia ahora ha hecho algo muy grande porque si tú ponderaste tres temporadas y él no jugó en una oigan esto es el primero en averaje 3.40 de todos el primero en OBP 4.13 el primero en Slugging con 519 tercero en dobles jugando un año menos con 19 segundo en UOBA es el quinto el primero en WRC Plus que es lo que hable de las carreras creadas ponderadas ajustadas y el primero también en OPS ajustado ha sido el mejor bateador en los últimos 2 torneos y yo creo que eso es un parámetro bastante importante a tomar en cuenta para hablar de Henry Rutia bueno en el día de hoy es uno de los candidatos al más valioso del torneo a pesar de que para mí Ronnie Mauricio es el candidato número 1 Urrutia está cerrando de manera fenomenal y hoy es líder de los bateadores de Lidon y tú sabes que también en esta oportunidad él pudo empezar la temporada con los gigantes la pasada campaña él entró en un momento que ya la temporada había iniciado él quemó el playoff y la final sí claro el segundo es uno muy famoso por como juega es alguien que a mucha gente le cae mal a mí me cae bien su estilo de juego bastante vistoso José Chiri 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 es el cuarto en Slugging segundo en OPS está o tercero en OPS solamente detrás de el que va a mencionar del número 1 es Henry Rutia el primero en anotadas también segundo en hits segundo en cuadrangulares el primero en total de bases alcanzadas primero en bases robadas también y mira que Chiri perdón debe de ser del grupo el que más turnos ha tomado porque Chiri jugó la temporada completa del 20 al 21 este año si él entró en el proceso pero entró ya tiene un buen tiempo jugando sí sí claro y si tomas en cuenta los porcentajes se mantienen en el top 3 también en ese aspecto de porcentajes y la defensa de Chiri es fenomenal y el corrido de bases por mucho el mejor de la liga aunque a veces comete sus excesos por el mismo que le traiciona la velocidad es parte de él se da sus libertades por decirlo así podemos recibir notas de voz por whatsapp ¿verdad? el 221-2116 mande su mensaje de voz diga cuál es su nombre eso lo va a permitir a mucha gente que ahora mismo está en el trabajo ya usted haga su nombre de dónde nos manda la nota de qué parte quiero saludar a la gente de Santiago los caballeros por la super 103 FM tú sabes que para que me lo están recordando y es verdad nosotros no nos pasa que ni Ricardo ni yo somos así los dos porque no hay uno que sea de una manera y el otro no, no, no todos somos pasivos en ese sentido que está mal eso está mal tú tienes que armar un lío y discutir en redes y llamar la tensión legal tú no eres influencer y figura no, yo me creo eso ¿cómo va a ser? tú deberías el año que viene en el juego de leyenda jugar aquí estamos mal hay un par que se quieren que se celebre espérate ¿qué tú me vas a decir? deja eso ¿qué tú me vas a decir? ay Dios uno porque ahora hay que dámela hay que dándola el momento me esperaba ayer del partido de softball en el Censar y Polonia ¿dónde se originó? ayer en el Censar y Polonia abriendo el podcast abriendo el podcast abriendo la pelota salió este multimedia sí, claro la gente lo sabe salió y la gente ayer me lo dijeron cuando yo salí me pararon mucho los que ustedes han creado esos de Polonia ¿qué más? ¿Felix José no estaba ayer? ¿Felix fue? él estaba en uno de los equipos ¿qué fue? pero estaba la noche anterior en la fiesta sabroso y es verdad o sea todo el mundo estaba en la espera de eso ¿sabes qué pasó? y yo lo quiero agradecer de manera pública la gente de Gatorade patrocinó el momento de Polonia y de Valdés y ayer estaba también el minuto Gatorade exacto fíjate que cambiaron la pelota sí, le pusieron un coquito ¡no! ¡ay sí! eso era lo que lo que lo planteó César Valdé lo dijo me cambiaron la pelota está adulterada o de coquito o poligoma bonito mensaje bonito mensaje el de César lo mejor fue eso César tomó la iniciativa de mandarle un mensaje a los fanáticos de la pelota invernal dice yo sé y eso es normal y cuando eso deja de existir la pelota invernal va a perder sabor claro que sí pero él dice tienen que ser un poquito prudentes porque al final nosotros somos peloteros y somos panas esto es un entretenimiento y el gesto de él quitarse la gorra y hacerle el honor la referencia a Polonia y Polonia devolvérsela también y Polonia al final dentro de su de su forma de ser que de una forma muy particular Polonia yo me he dado cuenta que es un gran ser humano además que Polonia es como el dominicano un personaje pero abajo totalmente el número uno Jordan número uno Kelvin Gutiérrez de la liga dominicana Kelvin Gutiérrez mentira la media es del 20 a la fecha ah pero si entonces los gigantes tienen 3 los gigantes tienen 3 jugadores claro que son trabucos que tienen los gigantes Kelvin Gutiérrez es segundo en averaje segundo en OBP segundo en slugging obviamente también en OPS el cuarto en carreras anotadas quinto en hits cuarto en honrones segundo en remolcadas segundo en total de bases alcanzadas segundo en UOVA primer el segundo en WRC plus y el segundo en OPS ajustado también o sea solamente detrás de un root a nivel de porcentaje siendo un root claro en menos turnos hay 3 de los gigantes si ¿cuánto te pagaron los gigantes por montar eso? no nada eso es simplemente objetividad de la escogida ¿cuánto hay ahí? ay nada más que está sentado que la está diciendo que la está diciendo y Ricardo que está al lado vamos con la gente y la tarde que está al lado mío también no ya se salió al 221-21-16 no notas de voz a ver escuchemos hola Vian soy Queen estoy en sintonía con aguanta espera espera oye esto bien ponte el audífono a escucharlo escuchan esta nota de voz este es Queen Deportes escuchémoslo se están muriendo hola Vian soy Queen estoy en sintonía con el programa salúdame a Yolan Abreo y a Natacha y a Ricardo Rodríguez buena suerte y que Dios te acompañe yo no sabía que fue un bebé romo por lo menos no dijo que él tiene dolores que no le dieron tiempo no eso es que él está resacado el viernes él dijo que él tenía papel a Queen a Queen me tiene preocupado 221-21-16 nota de voz hola buenos días aquí está Abrador quiero felicitar a los muchachos especialmente a Vian el trabajo que hicieron oye excelente yo me lo tiré por YouTube me lo tiré también por la transmisión excelente tiro de cámara Ricardo Natacha andaba como con 50 gigas de inglés ya tú sabes una actividad excelente de verdad que sí muchas felicidades Vian el equipo todo excelente trabajo gracias 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 221-21-16 su nota de voz hola muy buenos días el chico alarma de este lado que duro llamándolo para felicitarle por el evento de ayer que me engotierro las entrevistas que seguimos viendo ahí en el podcast y la verdad que ustedes no se lo creen pero ustedes están rompiendo sí están bien pegados gracias a ti Fred McGriff elegido al Salón de la Fama ¿qué te parece la elección de Fred McGriff? es tardía pero merecida el tema es que McGriff la gente dirá ¿por qué no fue por el comité de bueno por las votaciones de los periodistas? el tema es que él chocó con primeras bases que fueron fenómenos en los 90 chocar con Balmeiro con Maguire con Frank Thomas con Jeff Bagwell es un tema muy difícil en donde esos jugadores claramente eran mejores que él y eso yo creo que le pesó mucho a McGriff que tuvo una excelente carrera pero cuando tú tomas en cuenta con quien chocó en su posición creo que por eso se quedó un poquito más por debajo notálgico para mí que McGriff no vio la carrera completa casi 500 y una forma muy particular de hacer swing claro que hacía el swing por arriba de la cabeza primera base muy bueno defensivo tipo típico pelotero de los 90 y mira de esos afroamericanos que ha ido perdiendo el béisbol afroamericanos de poder quedan pocos y quedan muy pocos hola nota de voz muy buenos días para todos el mejor programa para la mañana mi nombre es Brian oye esa actividad de ayer eso fue inolvidable esa parte cuando salió Pujol a mí se me entró un escalofrío en la cabeza en la cabeza y unos nervios una cosa eso fue algo de mucho sentimiento felicidad hubo dos o tres fallos con la producción en el estadio pero eso no quita de que el montaje y todo lo que pasó ahí supere lo malo felicidades gracias a ti con el escalofrío en la cabeza dice que le entró ahora eso es preocupante con el escalofrío en la cabeza eso es para ir para el médico saludos para Diego Guzmán que está en sintonía desde La Romana Saludos para él Albert Mena que Juan Baez le manda decir que por favor que así como pido la garganta por Amazon Prime que también le pida dos pies a Juan Baez que no puede ya con ellos Juan Baez caminó al estadio entero es Juan Baez muy duro Juan Baez con el tema de los jugadores del top 5 delante de Lógica entre el tema es que yo tomé en cuenta varios jugadores por ejemplo Ronnie Mauricio ustedes mencionan especiales Jamaica Navarro también y Jeremy Peña que aunque no va a jugar este año lo que hizo en los dos años anteriores estuvo entre los líderes en OPS incluso el año pasado el tema es que Junior Lake también está ahí pero le ha ido bastante mal este año y es difícil tú meterlo con lo mal que le ha ido este año con esos jugadores que han tenido esas tremendas temporadas pero los tres de los gigantes simplemente es que aún el estadio beneficiando le sigue siendo a nivel ajustado de los mejores de la liga y las estadísticas están ahí los números están ahí son los que más encabezan a nivel de estadísticas dígase en su mayoría estar en el top 3 un saludo para Agustín Barrio hablando de los gigantes que está en sintonía otro voto de voz a ver John Sockley tiene que venir a República Dominicana para que Natacha le enseñe que entrevista de terreno entrevista terrenal eso de la estrella solitaria de los de la cabal monday night favor no 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 recordarle a la gente vayan a ver que el señor le sigan al mundial registran se bajen la aplicación Beckry apuesta con emoción y diversión Beckry Ricardo dijiste Francia pero con quien va Francia el favorito dame el otro Ricardo dame el otro Inglaterra ah dije que era con Inglaterra Inglaterra ah que cuál es el otro porque van Argentina-Holanda Francia-Inglaterra para mí Francia es favorito para meterse a semi lo veo con un equipo sólido aunque Inglaterra ha venido jugando de manera contundente y no ha tenido problemas para llevarse a los rivales pero los rivales no han sido de categoría no no el primer rival de categoría que van a tener Argentina y Francia e Inglaterra es ahora porque la Argentina en la primera fase se enfrentó a Arabia Saudita se enfrentó a México a Polonia y ahora se enfrentó a Australia que no es un rival de consideración pero por lo menos vamos viendo que en estos octavos los fuertes se van imponiendo por lo menos las primeras dos fechas aunque para mí Argentina debió de ganar con más contundencia el sábado lo que pasa es que el merecer en el fútbol no existe el juego mereció estar irse 3-0 4-0 por el momento pero tú tienes que marcarlo oye bestial aquí me lo estás recolando de verdad yo no lo pude ver en vivo pero sí me fueron haciendo el video y me encantó como quedó lo de la chaqueta de Betcris que todo el todo el bleacher ¿se viste la visión? sí, sí, sí porque se hizo una pausa se grabó y luego se puso ah viejo eso fue un tema técnico qué duro sí, sí, quedó muy chulo la gente de Betcris estaban al lado de nosotros regalaron muchísimas gorras sí a todo el que estaba ahí le tiraron gorras también a la gente ese momento y el momento GBC quedaron mortales sí por la salud de nuestro país sí, sí, sí quédese con nosotros no se muevan no se muevan